Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Piano Amigo En esta ocasión vamos a hacer un tutorial de la canción Waymaker En español conocida como Hacedor de Caminos Pero también más conocida como Milagros o Abres Caminos También otras personas las conocen como Aquí Estás Aunque no puedas ver, aunque no pueda ver, estás obrando Son las diversas maneras como las personas llaman a esta canción Listo, este es un tutorial para nivel básico, nivel sencillo En otro video tengo la interpretación de esta canción ya a un nivel más avanzado Bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar la escala o la tonalidad Siempre es lo primero que debemos hacer en una canción Esta canción está en la escala de si bemol mayor Que tiene las teclas si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la y si bemol Perfecto Y la canción comienza en la tecla re Listo, re con dedo dos Re, fa con dedo cuatro, sol con dedo cinco Sol, 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 fa, re Listo, ahora vamos a mover la mano y vamos a poner si bemol con dedo dos Si fa, si do Fíjense que el fa con dedo cinco y el do con dedo tres Si re con dedo cuatro, do, si, sol Vale Y la mano izquierda vamos a manejar cuatro notas Mi bemol, si bemol, fa y sol ¿Listo? Podemos colocar el mi bemol con dedo cinco ¿Listo? El si bemol con dedo uno El fa con dedo cuatro y el sol con dedo cinco ¿Sí? Es una propuesta que les hago Entonces vamos a tocar eso Re, fa, sol Re, fa, sol Estas van al mismo tiempo Sol, 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 fa, re Acá cambias a si bemol Luego cambiamos la mano Si fa, si do Acá va al fa Si re, do, si, sol Este sol va con el si bemol Si re, do, si, sol Ok, no va exactamente encima del si bemol Sino después Si re, do, si, sol Ok, volver a tocar Si, fa Esta es la estrofa, ¿listo? Ahora vamos a mirar el coro El coro comienza en si bemol Pero si bemol con dedo tres ¿Listo? Entonces el fa va a quedar con el dedo uno El sol con el dedo dos El do con el dedo cuatro Y el re con el dedo cinco Estas son las cinco notas que vamos a hacer en el coro Si, 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 fa Ok Si, 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 fa Si, 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 fa Si, 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 fa Si, 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 do, re, do Re, do Si, do, re, si, sol, fa Ok Y la mano izquierda No cambia Si, 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 fa Si, 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 fa Si, 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 fa Si, 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 do, re, do Fa solito, re, do Si, do, re, si, sol, fa prácticamente el sol va con el sol y en el coro primero a la mano izquierda empezamos mano izquierda sola y luego si la mano derecha si 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 do re do fa solito re do si do re si sol ok y lo voy a volver a tocar ah 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 porque voy a volver a tocar la estrofa fíjense que la mano izquierda entra después de que tocamos el sol no después de que tocamos el re entra la mano izquierda después del do entra el fa no entran al mismo tiempo y después del si bemol entra el sol cierto listo y ahora vamos para el coro primero mano izquierda ah y otra vez ok y por último les quiero enseñar cada notica de la mano izquierda el mi bemol está simbolizando su respectivo acorde entonces otra manera como lo podemos hacer es hacer acordes cuando sea mi bemol hacemos el acorde de mi bemol cuando sea si bemol el acorde de si bemol cuando sea e fa el acorde de fa y cuando sea sol acorde de sol menos listo pero otra manera es hacer octavos digamos acá si necesitamos usar el pedal si podemos usar octavos un poquito más lleno otra manera es arpegiar o sea digamos en vez de usar el acorde completo le quito la tercera cada acorde uso estas dos pero vuelvo a ser la primera que es algo este patrón que consiste en hacer la primera la quinta del acorde y la octava o sea la mismo primera vamos a hacer esa opción también también con pedal ah cada acorde va con cada acorde va con un pedal fíjense como yo levanto y vuelvo a presionar el pedal cada acorde va con su pedal y ya que hay que tener mucho más coordinación bueno amigos espero que les sirva este tutorial nos vemos en la próxima y no olviden echarle un vistazo al videíto que hice tocando la porque ahí pues ya pueden ver cómo se puede tocar nos vemos en la próxima chao chao